Oye, están ganando todos los cerdos. ¡Aye, aye! ¡Vamos! Ahí viene el otro. Ya verás, el del blanco. Ya debía hacer un trompo. Sí, porque le saca muchísimo ya. Le saca muchísimo ya. Nada, el del blanco... El del blanco todavía topeta, ¿eh? Mira cómo chica. ¡Ale! ¡Ega, abanícalo! Mira, es porra. ¡Ega, eh! ¡Ega, eh! ¡Ega, eh! ¡Ega, eh! Mira, ya está aquí, ya. ¡Ega! 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 ¡Caliente! ¡Mira! ¡Pero aquí muy mal ya! ¡Uuu! Nada más que veo que ha alcanzado el otro. ¡Pero cómo se motiva, chaval! ¡Ale! 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 ¡Ale gallo! ¡Está claro que el del rojo piloto!